...lo presentó Roberto Carlos Arias Hernández y el gran campeón de la fuerza colombiana Villa de Neiva, Radoveno 1022. José II, de Santa Inés, de propiedad Carlos Hernández, de propiedad Carlos Hernández, de propiedad Nelson Adrián Pañérez Montes. Férense y a su presidente, a su señor Contador, y muchísimas gracias, que en lo único, gracias Villa de Neiva, gracias a todos ustedes, gracias a Pícola Bermúdez, con Carlos Betudio, muchísimas gracias por sus colaboraciones, con su consejo, Pícola Bermúdez. Una llave perfecta la que hacen todos ustedes, de verdad.